Se viene el cincuentenario, así que aquí el espacio de Bomberos Voluntarios. En la última reunión, que fue la primera que tuvimos como comisión directiva nosotros, se resolvieron varios temas relacionados con el cuerpo activo, donde hubo ascenso, hubo reactivación, como decía William, sobre el cursado de los aspirantes que vamos a tener este año, si Dios quiere, a fin de año y todo va bien, ocho bomberos más. Así que eso es una hermosa noticia para nuestra ciudad y para toda la zona, porque Ceres va creciendo en cuerpo activo, y como lo decía William, en toda la parte de equipamiento. También se trataron temas relacionados con lo que va a ser este año, que estamos de fiesta, donde estamos tratando ya, comenzamos a diagramar un plan A y un plan B de qué, de la fiesta de los 50 años, de la institución, esta institución que es muy reconocida en nuestra ciudad y toda la zona. Bueno, el plan A es con pandemia y el plan B es sin pandemia, que esperemos ver qué es lo que vamos a hacer, pero nosotros ya tenemos que estar preparándonos porque esto vuela el tiempo y no queremos que nos agarre sin estar preparados. Hay una campaña de socios que hemos lanzado nosotros porque está relacionada un poco a toda esta mejora que estamos haciendo en la institución, donde hemos encarado los vestuarios nuevos, que si ustedes después toman imagen van a ver en la parte de atrás de lo que es la parte de inicia de la institución, todo nuevo lo que estamos haciendo y queremos hacer las grandes reparaciones en lo que es el galpón donde tenemos guardados todos los vehículos. Y bueno, está haciéndonos muy bien, la gente responde, la gente a bomberos responde, eso hay que aclararlo porque la verdad nosotros somos muy agradecidos de la gente de CERES, de la sociedad de CERES y de la zona, porque hay mucha gente que colabora y no son de CERES, gente de la Alpina, de CERES, de Arcilia, de todos lados, más allá de que en algunas instituciones hay bomberos de cada localidad, con nosotros siguen colaborando como socios aportantes también. Porque requieren a bomberos de CERES. Sí, totalmente. Normalmente en la zona. Totalmente, aparte saben el equipamiento que tiene esta institución y no es por nada que hay que caminar lejos en la ruta para encontrar una institución que tenga el equipamiento que tiene y la capacitación que tienen los chicos del cuerpo activo. Raúl, ¿por la pandemia había caído algo en la cuota societaria o esto lo implementan ustedes periódicamente? No, no, no. Nosotros continuamente vamos a estar recalcando eso a la gente, de que se sume, que quede claro que nosotros no le estamos pidiendo un X monto de la cuota societaria. La cuota societaria queda de elección de la gente. Vos te haces socio y decidís cuánto querés aportar. ¿Pasa el cobrador por tu casa y vos le das lo que... a voluntad? Sí, nosotros les hacemos los padrones, que es un recibo que se le entrega a cada socio, previo consulta con él, decirle cuánto va a ser lo que va a abonar porque sale impreso en el recibo, en el padroncito nuestro y cuando abonás, él va, el cobrador pasa por tu casa, siempre, como decimos en todas las cosas, como lo decimos en el Bono Solidario, como decimos en todas las cuestiones donde salen gente representando a la institución debidamente identificada con su carnet, con su ropa que corresponde a la institución y todo eso. Por eso decimos que la gente se quede tranquila, que nosotros cuando lanzamos algo, cuando pensamos hacer algo dentro de la ciudad, siempre aclaramos que van a estar identificados con el carnet, con su ropa y aparte la gente conoce a la parte activa de la institución. ¿Hay una edad mínima para inscribirse aspirante a bombero? Mira, en ese tema, bueno, William es el que mejor les puede responder, pero hay cursos de cadete que son previos al de día de aspirante. Aspirante, tenemos ocho horas, pero tienen que ser entre 15 y 17 años, es así, mayores de edad, exactamente. ¿Por qué? Claro, corre el seguro de vida, es todo como corresponde a todo aspirante y como lo hace un colegio, en el colegio secundario también tenés un seguro. Entonces nosotros también tenemos esa posibilidad de tenerlo al seguro porque están cursando dentro de la institución. Y justamente se ha lanzado la capacitación de los aspirantes que, si Dios quiere, a fin de año van a estar siendo bomberos. ¿En la celebración de los 50 años hay un reconocimiento muy especial? Sí, eso también se ve tratado en la reunión nuestra de comisión directiva, sí, la escuela de cadetes de nuestra ciudad se va a llamar Atilio Monti. Atilio Monti, como ustedes, si la sociedad sabe, fue un bombero que ha trabajado muchísimo, años ha dejado, entre comillas, su vida acá adentro. Y bueno, es el reconocimiento que nace del mismo cuerpo activo. Es un reconocimiento de gente que ha trabajado con él y que sabe lo que ha hecho por la institución. Y bueno, me parece muy valorable lo que han decidido. Y bueno, nosotros no hemos hecho más que avalar ese pedido de parte del cuerpo activo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!